Muy bien, alumnos y alumnas, tengan con todos muy buenos días. En esta semana número cuatro, ya el segundo trimestre, vamos a trabajar un nuevo tema relacionado a la morfología de la palabra, como lo habíamos trabajado en la semana número tres. Pero en esta semana vamos a trabajar cómo es la formación, ya no una parte de la estructura, sino la formación de las palabras. Es así que voy a proceder a compartir pantalla en estos momentos con ustedes para iniciar con nuestro desarrollo. Cuando nosotros hablamos justamente de la formación de palabras, pues vamos a ver, recordar cuando hemos escuchado en algún momento de la derivación, de la composición, dilución, sinaxia, onomatopeya, parasíntesis, de todo ello es lo que vamos a hablar el día de hoy en la formación de las palabras. Entonces, pues, veamos que los principales procesos de la lengua dispone una forma, dispone para formar palabras, son, ¿cierto? Que se disponen para formar las palabras, son las siguientes. La imitación. La imitación, pues, la imitación da lugar a las onomatopeyas, en las que el significante produce el ruido que se designa o bien nombra al animal u objeto, origen de ese ruido. Es decir, lo que vamos a hacer es la representación gráfica de ese ruido que estamos escuchando para hablar de una imitación o también conocido como onomatopeya. Por ejemplo, esto del reloj y el cucú también, ¿no? Entonces, aquí tenemos la imitación que da origen a la onomatopeya ya que estamos representando gráficamente el sonido de lo que produce ya sea un animal u objeto del ruido que producen, como nos dice ahí muy bien, la teoría. Vamos a hablar también de la derivación. ¿En qué consiste la derivación? Pues hay que recordar que consiste en la adición de un morfema derivativo a un lexema para crear derivados de la palabra primitiva, ¿cierto? Ya sabemos que hablamos de una palabra primitiva de un lexema y a este lexema le vamos a agregar morfemas derivativos para dar lugar a un nuevo término o a una nueva palabra. Pues aquí vamos a tener que una palabra derivada podría tener las siguientes estructuras, es decir, del lexema más un sufijo o de un prefijo más lexema. Vamos a hablar de derivación cuando tengamos esta, ¿no? Lexema más sufijo o prefijo más lexema, hablamos de derivación. O también de lexema más sufijo, también hablamos de una derivación. Por ejemplo, ordenado, ¿cierto? Viene de orden, viene a ser un sufijo y la o en este caso un morfema flexivo o un morfema gramatical como lo estamos observando allí en la clasificación que le estoy haciendo después de ya haber visto nosotros la estructura de la palabra. Veamos ahora en la palabra inútil, que deriva de útil, que vendría a ser nuestro lexema y in vendría a ser un refijo a unidad mínima dotada de significado, que se ha agregado antes del lexema, ya lo hemos visto en la clase anterior, que tiene el nombre de prefijo, como estamos viendo allí ya la clasificación. Pero también tenemos que recordar lo siguiente, que si tenemos en cuenta la clase gramatical de la palabra primitiva, es decir, del lexema de donde originan o derivan las demás palabras y de la derivada, se origina de aquella podemos distinguir entre, es decir, vamos a ver qué es lo que podemos distinguir de la categoría gramatical que tenga la palabra primitiva y a la que tenga la palabra derivada de esa primitiva. Pues aquí vamos a encontrar a la derivación endocéntrica, primero. ¿Y qué es la derivación endocéntrica? Pues la derivación endocéntrica es cuando la palabra derivada es de la misma clase gramatical que la primitiva de la cual procede. Observemos, por ejemplo, tengo reloj, le he agregado morfema derivativo y ahora de reloj digo relojero, ¿cierto? Relojero es una palabra derivada de reloj. Pero si nosotros vemos la categoría gramatical que tiene reloj, es un sustantivo, y relojero también es un sustantivo. Entonces, observamos de que sigue, tiene la misma categoría gramatical o la misma clase gramatical, la palabra derivada de la primitiva de la cual ha sido derivada, como vamos ahí, ambos son sustantivos. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, tengo blanco, 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 aquí es un adjetivo, y blanquísimo, ¿cierto? Que está en un superlativo, también es un adjetivo. Entonces, blanquísimo que ha derivado de blanco, que es el eczema, pues vemos de que está conservando la misma categoría gramatical. Por lo tanto, hablamos de una derivación en lo céntico también aquí en esta pregunta, como pueden observar. Continuamos con la siguiente. Vemos ahora lo que es la derivación exocéntrica. Nosotros hablamos de una derivación exocéntrica cuando la palabra derivada es diferente. La clase gramatical de la primitiva de la cual procede, es decir, en esta exocéntrica ya nos va a suceder lo mismo que en la exocéntrica, es decir, si la raíz o el eczema tiene una categoría gramatical, al momento en que nosotros le agreguemos a ese eczema unidades mínimos dotados de significado, pues vamos a darnos cuenta que no sigue teniendo la misma categoría gramatical. A ello, nosotros le vamos a conocer justamente, pues, como una derivación exocéntrica. Veamos los ejemplos. Tengo la palabra abundar y la palabra abundancia, ¿cierto? Abundar es un infinitivo, es una clase de verboide, que podríamos decir que es un verbo, pero abundancia ya no es un verboide ni un verbo, sino abundancia es un sustantivo. Por lo tanto, vemos que abundar es un verbo modelo y al momento de agregarle morfema derivativo, he creado la palabra abundancia. Y abundancia ya no es un verbo modelo, sino es un sustantivo. Entonces, como uno guarda la misma categoría gramatical, hablamos de una derivación exocéntrica. Veamos otro ejemplo. Vivo y viveza. Vivo es un verbo y viveza es un sustantivo. Por lo tanto, vemos que aquí también la unidad mínima dotada de significado que le hemos agregado para crear este nuevo término, vemos pues que le ha cambiado la categoría gramatical de la palabra original, de la cual ha procedido o ha sido derivada. Entonces, hablamos también aquí de una derivación exocéntrica. Veamos otro ejemplo. La composición. Ahora veamos la composición. ¿En qué consiste la composición? Nos preguntamos pues. La composición consiste en la difusión de dos o más lexemas en su estructura, como vemos allí, lexema más lexema. Pero podemos identificar diversas formas de composición. La primera que podemos decir, vamos a hablar de la, según el aspecto sintáctico. Según el aspecto sintáctico, nosotros vamos a tener a la composición impropia. ¿Y qué es una composición impropia? Pues una composición impropia es el reflejo de una organización sintáctica. Es decir, los elementos que entran a formar parte del compuesto presentan una relación de carácter gramatical. Es decir, vemos ahí, ¿verbo más sujeto directo, núcleo nominal más modificador directo, o núcleo nominal más modificador indirecto. Veamos en los ejemplos, por ejemplo, gana pan, ¿cierto? Gana es un verbo. Pan es un objeto directo, entonces, gana más pan, yo digo, gana pan. Por lo tanto, gana, vemos que es el núcleo de la oración, es un objeto directo. Ahora, boca de calle, ¿cierto? Boca es un núcleo nominal, y de calles vendría a ser un modificador indirecto. Por lo tanto, boca, calle de sintagma, ¿no? De sintáctico, composición. Bueno, pues, boca es núcleo del sujeto, calle, de calle un modificador indirecto. Entonces, aquí hablamos de esta composición impropia, como podemos darnos cuenta. También hablamos, pues, de la composición propia. ¿Y en qué consiste la composición propia? Pues, la composición propia, en este caso, no se presenta ninguna organización de carácter sintético. Son simplemente formaciones léxicas. Por ejemplo, de gana más, pierde, gana, pierde. De guía más andante, vía andante. De agrio más dulce, gris dulce. Entonces, aquí no hay relación científica, porque no estamos viendo que si es un verbo, que si es un objeto directo, que si es un núcleo del sujeto, que si es un modificador indirecto, modificador directo. No estamos viendo aquí aquello. Entonces, hablamos de una composición propia. Y también hablamos ahora, en el punto hablamos según el aspecto semántico. Y según el aspecto semántico, pues, justamente nosotros vamos a hablar de una composición endocéntrica. ¿Y en qué consiste una composición endocéntrica? Pues, aquí, presenta una identidad en el aspecto significativo entre el compuesto y uno de sus elementos, componentes o ambos. Así, por ejemplo, vamos a tener la palabra campo santo. Es una clase de campo. Pues, aquí, realmente, estamos viendo la significativa entre el compuesto y uno de sus elementos, ¿no? De campo más santo. Campo santo es una clase de campo. Ahora, en sordo, mudo, ¿cierto? Sordo más mudo, sordo, mudo. Aquí vemos que alguien es sordo y mudo a la vez. Sordo, mudo. Entonces, tienen este significado, una composición endocéntrica. Como lo vemos, agri, agrio más dulce, agridulce. Tenemos que combinar lo agrio con lo dulce para hablar. Entonces, estamos viendo el aspecto significativo de las palabras con el compuesto que estamos realizando. Y dentro de, según el aspecto sintáctico, también tenemos la composición endocéntrica. La composición endocéntrica, justamente, aquí, no existe una identidad semántica entre el compuesto y sus componentes. La palabra formada, así, alude a algo que no está mencionado en el compuesto. Así tenemos, por ejemplo, pisa verde, que no guarda relación ni con carne ni con verde, pisa verde. Tengo agua, fiestas, no hace referencia ni al agua ni al agua, cuando decimos agua, fiesta, ¿no? Eres un agua, fiestas, o un pincha globo, como se dice. Entonces, hablamos de cuando no guardo una relación, con relación semántica, del nuevo término, con las palabras que le estamos formando, pues hablamos de una exocéntrica. Y cuando sí guardo una relación, una etocéntrica. En el punto tres, punto tres, en otras clasificaciones, vamos a hablar de las llamas conocidas, ¿no? Como que es la justa posición. ¿En qué consiste una justa posición? Pues, aquí se juntan dos lexemas sin llegar a fusionarse totalmente. ¿Por qué hablamos de que sin llegar a fusionarse totalmente? Porque ninguno sufre modificaciones morfológicas y son fácilmente distinguibles. Por ejemplo, yo les estoy dejando este guión entre en medio de ambos lexemas para señalarles de que es fácil distinguir a un lexema del otro. Por lo tanto, tenemos por lexema, fúcil más lexema y fiesta fúcil. Ha habido simplemente un apego de ambos lexemas, pero no ha habido una función completa porque ninguno ha sido alterado, como lo vemos en arcoíris. Arco más iris, ahí tengo la palabra ahora arcoíris. Y vemos también que tenemos los lexemas que son visibles. Ahora hablemos de la siguiente clasificación de por composición propiamente dicha. Y aquí, pues, en la composición propiamente dicha, dos lexemas se juntan fusionándose de una manera total, ¿cierto? Y uno o los dos lexemas sufren alguna alteración. Por ejemplo, en blanco más rojo, ahora yo he llamado blanco y rojo, ¿cierto? Sufrido variación los lexemas, uno de los dos. Entonces, aquí tengo el lexema más lexema blanco más rojo, blanco y rojo. En vino más agres, vinagre, ¿cierto? Y tenemos también otra combinación y ha sufrido modificación. Luego tenemos la por guión. Y aquí por guión, justamente, dos palabras simples se unen a través de un guión, como lo observamos en la siguiente palabra, psicomoral, 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 como podemos observar también aquí. Ahora tenemos por la sinaxia. ¿Qué es una sinaxia? Pues, una sinaxia son dos palabras simples que se unen a través de un nexo que viene a ser una preposición. Veamos los ejemplos. Letra de cambio, ¿cierto? Lexema más lexema. Ahí está el nexo que los une. Paño de lágrimas, paño lexema, lágrima lexema. Y ahí está ese nexo que es una preposición que los está uniendo. Entonces, allí estamos frente a una sinaxia. Veamos por disyunción. ¿En qué consiste la disyunción? Pues, que las dos palabras simples se unen sin nexo. Por ejemplo, luna llena, lexema más lexema, pájaro carpintero, lexema más lexema. Se han unido estos dos términos. Ningún lexema de por medio, formando un tercer término nuevo. Y por último tenemos la parasíntesis. ¿Y qué es la parasíntesis? Pues, nada más y nada menos que en la parasíntesis se produce cuando los mecanismos de derivación y composición intervienen a la vez en creación de una palabra. Las palabras así formadas se llaman parasintéticas. Y las estructuras que tienen las palabras parasintéticas son las siguientes. De lexema más lexema más sufijo. De lexco más lexema más sufijo. ¿Cierto? Veamos en ropa vieja, ¿cierto? Ropa más vieja, ¿cierto? Yo digo ropa vieja, ropa vejero. Ropa más vieja, entonces ropa más vieja, composición más la derivación en héroe, ¿cierto? Entonces, allí yo tengo justamente después de que ropa lexema, vieja lexema y héroe es un sufijo. Entonces tenemos el primero, ¿cierto? Lexema más lexema más sufijo. Luego tengo la palabra deshojado. También es una parasintética que tiene la segunda estructura donde tenemos de la palabra deshojado y ahora pues des viene a ser un prefijo, hoja viene a ser un lexema, y ad viene a ser un sufijo como podemos observar allí. Entonces, estas son las composiciones de palabras que nosotros tenemos en nuestro idioma. Así que cualquier duda que tengan, pues las desarrollamos en nuestras clases que tenemos todas las semanas. Espero que tengan un buen inicio de semana y nos reencontramos en nuestras clases. Hasta luego.